Otras informaciones, el Ministerio de la Mujer y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza firmaron un convenio para prevenir la violencia familiar y violencia sexual. Ante el incremento de casos de violencia familiar y violencia sexual, el Ministerio de la Mujer y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza firmaron un convenio para atención de pacientes que son víctimas de dichas acciones. El acto estuvo encabezado por la Ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, quien manifestó que para cualquier tipo de violencia las personas pueden llamar a la Línea 100. Y tenemos una Línea 100 de emergencia que atiende diariamente, atiende miles de casos y eso es importante porque esto permite atender a las mujeres con asistencia legal, con asistencia psicológica, con asistencia social, con gabinete de emergencia y ello es fundamental. Y este convenio nos permitirá también dar una atención de salud, así como el acuerdo con el Ministro de Salud nos permitirá acceder de manera gratuita al CIS. Con este pacto, ambas instituciones harán una investigación de los casos con mayor frecuencia, además de brindar asesoría legal y psicológica a los pacientes. Cabe señalar que este convenio empieza a partir del 15 de noviembre. A su turno, Zarela Solís, directora del Hospital Arzobispo Loaiza, señaló que este convenio también va dirigido a los hijos de las víctimas. Este convenio va para tratar a los hijos de estas mujeres violentadas que por supuesto sufren también maltrato psicológico. Esto tiene que nacer, como bien se ha dicho también, desde la educación, desde la casa, desde el hogar, desde el respeto que nos debemos todos los seres humanos. Durante el evento, Magali Huamán, paciente del nosocomio, quien fue víctima de quemaduras por parte de su pareja, recibió algunos implementos y servicios sociales entregados por el Ministerio de la Mujer. Gracias. 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 Gracias.